hola soy más bien quiero daros la bienvenida y felicitaros por estar entre nuestros mejores aspirantes a piloto la primera vez fue en el circuito de barcelona cataluña por lo que mi debut fue en casa cuando conduces para cerrar y te das cuenta de que el único objetivo es ganar es por eso que he estado trabajando con nuestro equipo para asegurarme de que la situación que vas a experimentar y elaborar todas vuestras dotes para poder perderse el escane de piloto ferrari en vuestras venas la visión de esta prueba es inmensa pero conducir para descubrir a ferrari es el honor más grande del mundo ahora os presentaré a mi equipo buena suerte y no os olvidéis de disfrutar mi nombre es carlo y soy el director del simulador conducir en la escudería ferrari es llegar al máximo nivel en la fórmula 1 significa que compartís nuestra constante búsqueda de perfección y nuestra pasión por la victoria cuando vestís los clones de la escudería de esto es el honor de continuar el regalo de campeones del mundo como abierto a sky y la hora es más se bastante en muchos otros estáis aquí porque creo que tenéis lo necesario para convertiros en la nueva estrella pero hay que averiguar si tengo razón, en unos instantes tomaréis asiento al volante del simulador de Fórmula 1 más sofisticado del mundo, debéis saber que muchos pilotos estudiantes han realizado esta prueba y que a todos les desafió a superar sus límites, he supervisado personalmente la programación de esta simulación para evaluar los instintos, reacciones y habilidades, recordad, todo está acrónico, una centésima de segundo puede significar la diferencia entre el fracaso y el éxito, voy a empezar con los aspectos básicos, acelerar, frenar y girar, para que podáis haceros una idea del simulador, después, viviréis situaciones de carrera con las que otros pilotos suceden, en esta simulación única viajaréis a tal cementerio, para pilotar los coches clásicos de Ferranita a través de los años, en algunos de los circuitos más legendarios en la historia de la Fórmula 1. Antes de empezar, me gustaría presentaros a Sara, vuestra operadora de simulador. Hola, ¿qué tal? Sara, por favor, haz los preparativos finales, te enviaré a los pilotos en un momento. Ya es casi la hora de que vayáis al simulador, así que quiero dejarlos con las palabras de nuestro simulador, Enzo Ferraro. Él dijo, los mejores pilotos se distinguen por su capacidad suprema para manejar cualquier tipo de simulador, cualquier coche, cualquier circunstancia de la conducción y cualquier tipo de carga. Sois vosotros los mejores pilotos. Estamos a punto de descubrirlo. Invocarlo todo. Hola, solo los mejores pilotos del mundo cruzan las puertas que están a punto de abrirse para vosotros. El director del simulador os ha informado acerca de los coches impresionantes y las increíbles carreras que vais a experimentar en esta simulación especial. Veo que estáis ansiosos por empezar, pero antes necesito que repasemos algunas instrucciones importantes de seguridad. Cuando se abran las puertas, por favor, caminad hacia vuestro vehículo con cuidado. Antes de embarcar, por favor, guardad vuestras pertenencias en los casilleros previstos para ir. Esto diluye entre otras cosas, cámaras, móviles, gafas de sol, gorras, billeteras o cualquier otra cosa que vosotros, pilotos de Fórmula 1, hayáis traído y que pudierais soltarse durante la situación. Una vez que estéis sentados en el simulador, ajustad el cinturón de seguridad insertándolo en la herrilla de la izquierda. Como sabe cualquier campeón del mundo, debéis permanecer sentados en todo momento por el cinturón de seguridad luchado y la cabeza, manos y brazos en el interior del vehículo. Esta simulación implica movimientos repetidos, pulverizadores de agua, tráfagas de aire, aromas y efectos visuales tridimensionales. Si sois propensos a los mareos o si tenéis alguna afección médica que pueda grabarse con este ingreso de esta simulación, por favor, les operad a vuestros compañeros en el área de salud. Este es el que he denominado con mi parte por ahora. Gracias a todos. Hay algún momento de que demostréis que merecéis estar. Podéis operar a todos los demás bajo la máxima presión de una herrilla de Fórmula 1. Estáis dispuestos a averiguar si tenéis las habilidades, la concentración y la confianza necesarias para convertiros en los próximos campeones del mundo. Muchos aspirantes han fracasado en la prueba que estáis a punto de empezar, pero yo sé que vosotros la aguardaréis.